Estamos en la casa de papá, hoy día 16 de mayo de 2010, está pasando a cargo Liz Alberto con su esposa, Saulo Arbizu, con su esposa, su nida Romero. Bueno, después de muchos años estamos pasando acá, estamos regresando. Salud primo, saludo. Recuerdo que mi papá también se conoce a Romero, mi mamá también se conoce a Alvarado. Dale, don Alberto, sirve, sirve yo nomás. Es de casa de papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.